Configuración del ambiente de desarrollo Requisitos mínimos Para la instalación de las herramientas Python, Pandas y Jupyter Notebook Vamos a necesitar un equipo con sistema operativo Windows 7 o Windows 10 La cuenta de usuario debe contar con privilegios suficientes para realizar la instalación o tener acceso con una cuenta administrador Contar con un navegador web como Google Chrome para la visualización de los notebooks de Jupyter A nivel de hardware, es recomendable contar con un equipo con las siguientes características Procesador a 1 GHz o más 4 GB de memoria RAM Instalación de Python Para instalar Python 3.7 se deben seguir los siguientes pasos Vamos al sitio oficial de Python En el área de descargas, seleccionamos la opción que corresponde a nuestro sistema operativo Que en este caso es Windows Dentro de las alternativas, procedemos a seleccionar la última versión estable En este caso es la versión 3.7.9 Y vamos a descargar el instalador ejecutable Una vez se ha descargado el archivo, lo ubicamos en la respectiva carpeta y vamos a ejecutarlo Dentro de las opciones de instalación, debemos marcar la opción para adicionar Python a la variable Pad del sistema Vamos a indicarle al programa que puede realizar el proceso de instalación El sistema operativo nos muestra una advertencia del control de cuentas de usuario Le indicamos que sí para que pueda continuar el proceso de instalación Por último, el instalador nos indica que el proceso de instalación se ha realizado correctamente Ahora, debemos cerrar la aplicación Ahora, vamos a verificar que la instalación se haya realizado correctamente Para esto, abrimos una ventana de interfaz de comandos de Windows En la consola, escribimos el comando Python, espacio, raya media, raya media, versión Para verificar la versión de Python que acabamos de instalar Y de esta manera, podemos comprobar que tenemos Python instalado en nuestro equipo Instalación de Pandas Para la instalación de Pandas, es necesario contar con Python instalado y con la herramienta de gestión de paquetes de Python, PIP Vamos a verificar si la librería se encuentra instalada en el sistema Para esto, abrimos una ventana de interfaz de comandos Procedemos a ejecutar el comando Python, espacio, raya al medio, M, espacio, PIP, espacio, list Podemos observar que tenemos PIP instalado, que es el sistema de gestión de paquetes para instalar software para Python Inmediatamente, después de verificar lo que tenemos instalado Nos aparece una advertencia que nos indica la versión de PIP que tenemos instalada Y adicionalmente, nos indica que existe una nueva versión más reciente disponible Si queremos realizar la actualización, podemos ver las instrucciones para realizarla Desde la interfaz de comandos y con la utilidad de PIP, vamos a instalar Pandas Para esto, ejecutamos el siguiente comando PIP, espacio, install, espacio, pandas Empezará la descarga de los paquetes necesarios para su posterior instalación Este proceso durará algunos minutos Una vez ha finalizado la descarga y la instalación de los paquetes Podemos verificar que la librería ya se encuentra en el sistema mediante el comando Python, espacio, raya media, M, espacio, PIP, espacio, list Y podemos observar que la librería de Pandas quedó instalada Instalación de Jupyter Notebook Para la instalación de la aplicación de Jupyter Notebook, es necesario contar con Python 3, PIP Y un navegador web como Google Chrome para acceder una vez se encuentre instalado Abrimos la interfaz de comandos En la consola, ejecutamos el siguiente comando PIP, espacio, install, espacio, Jupyter Una vez ejecutamos el comando, inicia la descarga de los paquetes requeridos para su instalación Es cuestión de esperar a que finalice este proceso Cuando ha finalizado, podemos comprobar que se instalaron las librerías y paquetes necesarios para su funcionamiento Vamos a comprobar el estado de la instalación Para esto, usamos el comando Python, espacio, raya media, M, espacio, PIP, espacio, list Para acceder a Jupyter Notebook, debemos ejecutar el comando Jupyter, espacio, notebook En la interfaz de comandos Posterior a la ejecución del comando El navegador por defecto que tenemos configurado en nuestro equipo Abre la interfaz de Jupyter Podemos crear un nuevo notebook para probar el correcto funcionamiento de Python Seleccionamos el lenguaje, que en nuestro caso es Python 3 Ahora podremos empezar a escribir, ejecutar y ver el resultado de un pequeño fragmento de código Una pequeña prueba para verificar el funcionamiento puede ser por medio de la función print Para mostrar un hola mundo Podemos asignar los valores a una variable, en este caso un string Luego podemos concatenar las variables a las que acabamos de asignarles valores y ver el resultado En este ejemplo, podemos ver cómo importar una librería, para este caso pandas En este ejemplo, vamos a definir una función que recibe dos valores y retorna su suma El código realizado durante el video puede ser descargado para su consulta y se encuentra en el archivo En el siguiente video, vamos a revisar funcionalidades y algunos conceptos básicos de la herramienta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!